Somos arte, somos cultura, somos el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Porque la cultura en Antioquia se mueve al ritmo del progreso. Representando nuestra esencia y realidades. Armonizando expresiones para dejarnos escuchar. Y contemplar aquello que le damos. Para escribir una nueva historia. Que se proyecta al futuro. Pintando una Antioquia que piensa en grande en la cultura. Durante cuatro años, demostramos que es posible dinamizar la cultura en nuestro departamento. Con principios de legalidad, oportunidad y equidad. Hoy agradecemos a los artistas, formadores y gestores culturales. Que hicieron posible la presencia constante en las regiones. Y mostrar que en Antioquia, la cultura cuenta. Durante estos cuatro años, logramos demostrar que la cultura en Antioquia es dinámica. Queremos agradecer a todos los gestores culturales. A los artistas, a los funcionarios del Instituto de Cultura. Y a todas aquellas personas que contribuyeran para que nosotros cumpliéramos las metas. Y pudiéramos trabajar bajo los principios de legalidad, transparencia, equidad y oportunidad. Antioquia, piensa en grande.